bueno señores entonces un día más con los bizcochos y estamos aquí verdad para hacer otro coctel clásico esta vez nos vamos con un Rob Roy que nace en 1894 ok fue creado en el Waldorf Astoria y resulta que fue inspirado en una obra porque normalmente esos cocteles de esa época se inspiraban en obras en películas en artistas etcétera ok que se debutaba en esa época Robert McGregor que era un héroe escocés que bueno representaron en una obra y en este caso vamos a utilizar productos como vermurroso en este caso voy a utilizar un reserva especial rubino que no lo tenemos aquí en Panamá pero de verdad que las notas dulces afrutadas spice de este vermut es muy rica lleva angostura en este caso daches de angostura yo decidí usar amaro entonces tú sabes son muy parecido no es que son iguales pero es algo parecido porque ambos se fabrican en base a hierbas ok así que esto es algo como que va a cazar muy muy bien lleva el sirope de cherry pero decidí utilizar ratafia que es un producto italiano que es un licor de cereza italiano muy rico y no es tan dulce esto me me agrada tal cherry pero no es algo tan invasivo y por supuesto el consentido que le va a dar vida a este coctel es el lafroid verdad un isla que la isla también como lo quieran conocer para los que estamos introduciendo que están metiéndose en esto también y me incluyo porque ese me va la onda con todo esto pero estamos aquí con los huecochos para aprender porque es el objetivo así que bueno vámonos con nuestro coctel vamos a usar en este caso una coctelera de tres pies de cuatro piezas normalmente son de tres por este caso y ustedes son de cuatro para romper la regla porque normalmente no hay una técnica que se usa que ponen las dos las dos bases aquí el vaso mezclador y el coctelero pero por efecto contaminación ya no se hace así que yo sí pude encontrar más de romper la regla y en vez de estar tres tengo cuatro piezas así que agrega hielo que la intención de esto es agregar algo de hielo al vaso coctelero ahí tenemos el está enfriando y jugamos con él mientras él se enfría vamos a agregar los ingredientes si en caso tal pasa algo se nos acaba un producto usted tiene chance de ir a buscar y el coctel no se va a diluir ni se va a aguar se va a mantener en temperatura vamos entonces a preparar nuestro coctel vamos a agregar una onza de martín y rubino verán que el color es totalmente espectacular pero me encanta el olor también vamos a agregar entonces un cuarto de amargo de angostura en vez de agregar daches vamos a agregar un cuarto cuarto será la mitad de media listo vamos a agregar también entonces un cuarto de patasias el licor de cierre y por supuesto dos onzas del whisky recuerda que los cocteles clásicos normalmente en sus recetas originales venían hasta con muchas más medidas el nivel de alcohol era mucho más alto pero bueno nosotros vamos a darle balance y lo vamos a pasarnos en este caso de dos onzas de este exquisito whisky yo realmente lo vino a conocer hace poco gracias a mi amigo miguel de pavones de italia me lo trajo igual ya me informaron que lo venden en panamá pero él me lo trajo así que gracias a miguel seguimos entonces esos aromas la mezcla todo está a otro nivel vamos entonces a darle cheque a este asunto vamos entonces y por supuesto vamos a agregar también un hielito en el vaso siempre el vaso las piezas para mí yo soy fanático de las piezas de hielo grande y más si vas a trabajar con whisky siento que el hielo las piezas grandes son super cool para trabajar tanto el whisky solo como con los cocteles con el whisky ven lo que les digo la coctelera congelada tenemos temperatura deseada vamos a hacer entonces un doble strainer miren el color muy parecido voy a agregar cerezas por supuesto si la tiene pero aquí no siquiera voy a aromatizar porque el afro y su aroma y su esencia se siente hasta aquí entonces esa esa parte del sentido del olfato que queremos resaltar no la vamos a matar si le ponemos algún cítrico así que lo dejamos exactamente así con el aroma original del afro y que está tomando presencia en este coctel ok vamos a ponerlo aquí como dije no voy a decorarlo este podría utilizar una cereza podría utilizar quizás una rama de una hoja de hierbabuena por la parte fresca que tiene el amaro y bueno también podría utilizar si quiero una ramita de vainilla o otro producto parecido para que haga combinación con los ingredientes recuerden que recuerden que decoramos en base a los componentes que tengan nuestros productos así que hay que conocerlos para saber con qué decorar chicos es hora de probar bueno yo te digo algo como está impregnado esto el afro y desapercibido nunca jamás el olor está impresionante quiero ver la reacción de elon de este de este testing wow mira yo he probado un coctel con un whisky bien ahumado una vez una penicilena ahumada ahumada eso es algo diferente eso es exótico es exótico es como un beef jerky en una forma líquida y dulce y agradable y es importante tener este tipo de sabores cuando tienes un menú es importante tener una experiencia que vaya de un extremo al otro porque así mismo es es increíble es dulce pero también es como completamente whisky hayla eso es un coctel que el whisky está y el dulce total es del rubino ok? porque si te das cuenta los otros dos son más que todo son para resaltar tenemos la parte fresca quizás el amaro que bajo parte del dulce también tenemos la parte frutal que es la parte del licor de cereza pero bro el afro y le dio a ver salud el toque el toque eso es todo es un hermano pego de mentira así que yo estoy seguro que estos manes son sinceros en lo que dicen totalmente la sinceridad ha traído hasta dramitas anteriormente si, si, si algunos mira esto esto es tan específico que esto es un momento para mi por ejemplo yo digo yo hoy quiero tomar esto yo puedo tomar un barrio yo necesito yo necesito esto esto lo interesante aquí es también como que si quieres tomar algo ahumado pero que se que se viene y va ok? no hay finish largo no se queda mucho está en la experiencia de humo de sal hay algo sedoso no se que hay algo sedoso que te mantiene una textura en la lengua al final largo porque más aquí en la tengo la lengua entera como envuelta en seda pero es amargo y ahumado esto esto es para la gente que le gustan ciertos sabores extremos como yo como tú también soy amante al Negroni aprendí a tomar Negroni porque realmente Negroni es un un fructel que tienes que saber tomar así como el vino es un sabor adquirido un gusto adquirido será la palabra un gusto adquirido y a mi me ayudó mucho el aprender a tomarlo y después me encantó porque me ha ayudado mucho a esto a balancear buscar balance en los sabores y siempre tener una referencia por donde ir eh voy a probarlo estoy cumpliendo los retos los retos son con esto ahí está Julio repito nos basamos en coctelería clásica pero los giros los estamos haciendo aquí aquí no hay nadie que pre elaborado los giros los estamos haciendo aquí en base a lo que ellos pidieron y a lo que yo trajo la improvisación que está haciendo él de verdad sorprendente no estoy aprendiendo nuevos sabores hoy definitivamente es ¿sabes lo que siento? extinto que me limpia la boca wow te felicito te felicito jajaja muy bien no no esto sinceramente no ingresa la espuma la espuma si la espuma quizás esa seducidad que estoy hablando es la espuma que vino del del rítmico shake que este man tiró ahí este nada de shake nada de shake es raro no no buen shake bueno me alegro mucho de verdad que sí este yo también estoy sorprendido porque en sí el 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 rock roy no es un cóctel en sí dulce ok no es un cóctel dulce porque lleva angostura y angostura bitter es mucho más fuerte el licor de de cherry que lleva sí el vermur rosso igual muy parecido a este nada más que esté más a frutal pero al final lo que vamos a marcar la diferencia de un rock roy es el whisky totalmente independientemente de los productos que utilices o como lo prepara es el whisky claro esto no sinceramente no es un cóctel para una persona que está aprendiendo a tomar whisky no quizás lo quizás el primero o el segundo este no este es para personas de carácter que ya conocen un whisky de isla que le gusta la turba le gusta los sabores ahumados esa parte salitre esa linda que generan los whisky de isla esto es para ese tipo de personas rock roy con la froid 10 de 10 nos vemos seguimos seguimos